Te va a doler cuando me veas como otra mujer. Te va a doler cuando mires hacia atrás y no estés. Te va a doler haberme roto el corazón así. Te va a doler que te doliera mucho el haberme hecho subir. Estamos haciendo lo nuevo. El Gary Yadie, Pasa Pasa Soul Sister. El Tobi. J.Mani ahí colaborando. Ya tú sabes que es lo que pasa, suena el Pasa. Te va a doler y ya tú sabes que es lo que es.